Fue sobre todo más bien un asunto fortuito del destino y en ese sentido un feliz accidente. Lo vi en un cartel y me interesaba mucho porque quería mejorar mi expresión y pues para poder hacer un mejor trabajo con mis estudiantes. Y pues un tío. Que me comentó acerca de este proceso y me pareció interesante. Me pidió como asesoría sobre el curso, si era bueno o no, pues de hecho le decía si es bueno, de hecho pues también me entusiasmé a venir. Llegué porque Camila Peroni me recomendó y este año abrieron una convocatoria para audicionar y ahí ya más rápido me palpito el corazón y dije, esa es, esa es. Entonces fui y estuvo súper chévere, entonces me gustó mucho y dije, ah, voy a estudiar. Por el énfasis que tiene en actuación de voz. Estaba buscando en internet porque siempre quise ser actriz de voz. Y cuando encontré a voz dije, pues esto era lo que yo había querido hacer toda mi vida, ¿dónde estuve? ¡Dios mío! Y después de esa audición cada vez he estado más entusiasmado con la idea y con todo el mundo de la voz y aquí estoy en Academia. A voz. Y aquí está. El proceso es interesante y una de las cosas que más me llama la atención es el autodescubrimiento El hecho de ver que hay muchas barreras que uno tiene mentales Ver como el mundo de la voz es mucho más profundo Tiene muchos más matices y sutilezas microscópicas que hay que aprender Incluye actuación, incluye calentamientos de todo el cuerpo Incluye una conciencia audiovisual y en términos de actuación Y en general pues es un mundo fascinante donde hay muchísimo que aprender 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18, 19, 20 Básicamente el desierto del Sahara fertiliza la selva amazónica Los fuertes vientos levantan enormes cantidades de polvo con contenido de fósforo del desierto del Sahara Y lo llevan hasta el otro lado del océano Atlántico Llegó el momento de dar a conocer nuestro misterioso animal ¿Creen saber cuál es? Eso es un gecko de cola de nabo Bueno, el nombre no es muy creativo Más adelante conoceremos a otros de los animales fantásticos de este mundo Veremos ahora a otro amigo que ayuda con la dispersión de las semillas Eso es un loro amazónico Las curas no existen y no puedo agitar una varita mágica Y saber que uno puede potenciar esas habilidades que cree que no tiene Modular la voz A digamos expresar diferentes sentimientos con la voz Nos damos cuenta de todos los errores que cometemos al hablar normalmente Y seguimos cometiéndolos Pero es algo que podemos ir trabajando Y ha sido una metodología muy buena para lograr Me he dado cuenta, por ejemplo, de muchas cuestiones de adicción Que antes no tenía en cuenta Me he dado cuenta también de lugares diferentes de la colocación Donde se puede interpretar de alguna u otra manera Pues diferentes emociones o personajes Ahora estoy en prisión porque tuve un aborto Me entristece Y más me entristece por causa de la injusticia Y más me entristece por causa de la injusticia No quise echarme para atrás Cuando la limpiaba, me tapó la boca con la mano y me tiró a la cama Y yo sabía que aquellas personas a veces podían comer afuera en la calle Dime cuáles son mis debilidades, dímelas Mi esposo llegó a la casa de mis padres Ahora estoy en prisión porque tuve un aborto Sufrí un accidente Aún perdí los brazos y las piernas No me gusta escuchar mi voz Tampoco me gusta verme grabado Por eso prefiero estar como detrás de todo el aparato que hay Pero aquí como que por lo menos ya le he perdido el miedo A que se oiga mi voz en público Ya entiendo lo que significa proyectar Ya no me da vergüenza Tanto la actuación He hecho cosas chistosas Entonces ha sido muy, muy bueno Me ha ofrecido como una nueva perspectiva De eso que para mí era como que yo tenía control Y ahora digo no, no tenía el control Estaba fuera de mi control Ahora quiero autorregulación Este es el ejercicio para mí ahora A eso es a lo que yo quería dedicarme toda mi vida Porque además siempre he sido muy payada O sea, imito acentos y voces y todo Pero esto había sido el Porque ajá, como dicen los costeños Esto acarreó otras decisiones Había sido vegetariana 30 años Decidí dejar de serlo Estaba en un internado y no quería abandonar mis estudios Para la mujer es más difícil Pero tiene su encanto cuando no es fácil alcanzar las metas Cuando te casas, te casas con el otro como es En ese momento lo quieres como es Querido mío, yo voy a intentarlo Y le dije no me pasa Me dijo si te pasa Se te puede ver Pero la gente no lo ve porque te gusta sonreír Y fue solo hasta que entré en la cárcel En un entorno desprovisto de amor Que empecé a comprender lo que realmente era el amor Así que pasé de ser una madre hetero a madre lesbiana Soy menos feliz teniendo más dinero Y aún así yo sé que quiero más Entonces lo pensé bien Y yo decidí abortar La vida de un hombre es bastante fácil Todo Me echaba de la casa Me echaba y tenía que dormir en las escaleras Si pudiera vengarme ahora Realmente lo haría Yo tomaría un cuchillo y lo mataría Y fue solo hasta que entré en la cárcel En un entorno desprovisto de amor Que empecé a comprender lo que realmente era el amor Y lo que no era Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!